DVD Él va a hacer fichas y el otro grupo dice ellos dos van a hacer fichas Entonces Visto que este grupo va a estar en aquel fondo y yo que soy ese grupo voy a estar en ese fondo vale entonces muy simple Visto para ganar tiene que recuperar sus fichas Sus fichas las tendré llevando a su línea de fondo Y yo tengo que recuperar las mías Entonces, a la señal de ya Visto, saldrá corriendo A por sus fichas del grupo La cual cogerá Ella está en la práctica La cogerá La cogerá y la llevará a su línea de fondo ¿Quién gana? El equipo que consiga llevar Todas sus fichas a su línea de fondo Antes del contrario Tiene que haber mínimo 10 fichas ¿De acuerdo? El equipo es la que quiere ser tu línea Si queréis estar así, si queréis estar así La que queréis Alistadla ya ¡Maldita! Por transporte de los transportadores Se han venido con una ficha A este equipo Venga, venga Venga, venga Venga, transportadores Venga, transportadores ¡Gracias! ¡Pedro, escuchadme que es lo importante! ¡Pedro, deja la pelota!